en el programa de las películas, donde todos los viernes te presentamos la recomendación cinematográfica para tu fin de semana. También tenemos noticias, entrevistas y los detalles de producción de las cintas que estás esperando ver en la pantalla grande. ¡Suscríbete al canal! Una de ellas es Luz Erlinda Torres Velasco, una mujer que a diario se enfrenta a obstáculos físicos y sociales que ella ve como oportunidades para alcanzar sus metas. Vamos con Ernesto Slava, él nos preparó esta historia. Siempre me ha gustado encontrar el arcoíris en un día nublado. Luz Erlinda tiene un mal congénito. Nació con sus extremidades, pies y brazos poco desarrollados, pero sus obstáculos físicos son pequeños a comparación de su espíritu y fuerza. Nada le impide avanzar en sus metas. Actualmente tiene 21 años de edad. Estudia la licenciatura en comunicación de la Facultad de Humanidades. A diarios de transporte en camión, desde Tecate al campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Sueña con ser una comunicóloga exitosa, organizando grandes acontecimientos. Yo me veo más como dando conferencias, o sea, algo grande, como, no sé, el portavoz de algo. O sea, si mi vida, si mis experiencias pueden servir para alguien o si yo puedo ayudar a otras personas, me gustaría más. Me gusta mucho el trato con la gente, o sea, me gusta mucho convivir con la gente. La discriminación social es un tema que Luz Erlinda ha superado. Desde su infancia se dio cuenta de sus capacidades. Cada obstáculo lo convierte en una oportunidad. Su familia ha sido un apoyo importante para independizarse, haciéndole frente a sus miedos y retos. Me acuerdo de ese día que un amigo me dijo, pero tú no puedes ir a la escuela, no tienes manos y no tienes pies. Entonces, fue un impacto de esas palabras y más siendo una niña tan pequeña. Entonces, mi mamá compró un CD de Topo Echillo. No sé si lo recuerda este personaje. Tiene una canción donde habla de los cinco dedos y le pone nombre a los dedos. Entonces, me lo puso y pues más me dio para abajo, ¿no? Y fue cuando yo misma empecé a analizar. Entonces, ya que mi mamá me vio así, me llamó y habló conmigo y me dijo, hija, cierra tus ojos. Entonces, cerré los ojos y dijo, ¿puedes escribir? Sí. ¿Puedes comer? Sí. O sea, me empezó a enumerar todas las cosas que yo podía hacer, que otro niño podía hacer. Entonces, me dijo, entonces, tú estás completa. Me enseñó que las limitaciones son las que uno mismo se pone, a que realmente un discapacitado es el que no quiere hacer las cosas. Luz Erlinda, oriunda del Distrito Federal, residente de Tecate, es acompañada por una silla de ruedas con motor. Sabe usar la computadora y escribe sus notas en papel. Ha hecho de las herramientas de estudio sus aliados. Porque tengo la facilidad de que así nací. Entonces, mi mamá siempre me ha dicho, la palabra no puedo, no existe en tu diccionario. O sea, inténtalo, 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 y si ya al final no lo logras, te quedó la satisfacción de que lo intentaste. Entonces, yo escribo con la mandíbula y el muñón. Así es como escribo yo. Y el leer, pues, lo puedo agarrar así. Y el libro, en cuestión de clases, cuando hay exposiciones así, traigo una grabadora de sonido, porque a veces es que no puedo notarlo suficientemente rápido. Por cada rayo de luz hay sombras que desaparecen en la vida de la joven estudiante, que no solo festeja un día, ya que a diario agradece la oportunidad de vivir. Roberto del Ángel y Ernesto Eslava. En síntesis. Bien, el día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública rindió un homenaje a todas las mujeres.